Ya tenemos en la línea el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. A contrario, muy buenas tardes, como siempre. Tema preocupante, cómo van la economía y el estado financiero a nivel mundial, ¿no? Que va pegando durísimo, el tipo de cambio del dólar se ha mantenido alto, inclusive ya ha roto los récords históricos. ¿Cómo la vamos a sufrir o cómo la vamos a vivir los consumidores? Mira, primero, pues, en efecto, el entorno internacional sigue siendo adverso, primero con la influencia que tenemos de la baja en la producción industrial de Estados Unidos por diez meses de los últimos doce ha bajado la producción industrial. Esto ya impactó desde hace cuatro meses que en este espacio lo advertimos en el llamado indicador global de la actividad económica en México, cuando ayer el Inegi reporta que por sexto mes consecutivo la producción particularmente industrial va a la baja. Por otra parte, en cuanto al comercio exterior de Norteamérica, nuestros socios principales, que son Canadá y Estados Unidos, a la baja también en los once meses reportados de estadísticas de comercio, Canadá con trece punto ocho menos exportaciones en el dos mil quince que en el dos mil catorce, Estados Unidos con un nueve punto seis por ciento menos de exportaciones y con un tres punto ocho por ciento menos de exportaciones en el dos mil quince respecto al dos mil catorce. Entonces, pues aquí, independientemente de que nuestro tipo de cambio pueda tener y nos dé ventajas para exportar, entre comillas, resulta ser que en todos los demás países está ocurriendo lo mismo. Es decir, no hay ventaja de una depreciación del tipo de cambio para generar una ventaja competitiva en las exportaciones, porque igual ocurre con Canadá, con Argentina, con Brasil, con Colombia, con China, con Juana, con Perengana. O sea que los consumidores no tienen dinerito para reactivar la compra, ¿no? Mira, a pesar de que hay cifras como las que hoy se dieron a conocer de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, donde se dice que el consumo está creciendo a tasas ya de diez por ciento anual, y también, sí, ya lo he dicho también en este espacio, habrá que identificar qué tipo de consumo. Yo me daba la tarea ya de investigar en las cadenas productivas que el alto componente importado de cosas que fabricamos, que terminamos en el país, está perjudicando el valor agregado. Por ejemplo, los pañales, servilletas y papel higiénico que utilizamos, el 60 por ciento son componentes importados. Las pantallas planas de plasma, de LED, etcétera, 88 por ciento de componente importado. Pues la mayoría del papel que utilizamos para imprimir es importado. Así es, así es, sí. Entonces, Eduardo, el problema no está en el consumo final, hay consumo, pero el contenido de ese consumo es el problema. Mira, una mujer que para mí es admiradísima por su servidor, Alicia Bárcena, secretaria general de la Cepal, que incluso, entre comillas, sería mi candidata para presidenta, dijo el día de antier, en el tema de la Cepal, que el problema de México está en haber agotado su modelo sustitutivo de importaciones. No sustituimos importaciones basadas en un desarrollo de cadenas productivas. Y hoy, pues, nos está cobrando la factura ese modelo inexistente de desarrollo industrial. O sea, que no estamos produciendo lo que consumimos internamente, y por eso lo estamos trayendo de fuera. Entre otras cosas. Y ante esta situación nos está pegando todavía más duro, ¿no? Así es, sí, señor. Entonces, bueno, pues, el producto interno es sinónimo de valor agregado. Y entre más valor agregado nosotros sumemos, nos puede ir mejor en generación de empleos, inversión, pago de impuestos, apertura de empresas, etcétera. Pero nuestro valor agregado se ha estancado. Lo que necesitamos son inversiones, inversionistas que vengan y que le apuesten a la producción en México. Inversionistas en factores de capital, no inversionistas en bolsa de valores, en títulos especulativos, ¿verdad? Pero bueno, es libre mercado. Bueno, pero sí habría que impulsar, como lo está haciendo el presidente Enrique Peña Nieto, que salió a buscar dinero, ¿no? A inversionistas que quieran apostarle a nuestro país. ¿Cómo ves la situación de las reservas internacionales que tenía México a principio de sexenio? 198 mil millones de dólares más que eso, pero el día de hoy nos salen con la noticia que ya andamos en los 174 mil 703 millones de dólares, o sea que hemos perdido 24 mil millones. ¿Qué está pasando ahí, doctor Romero Tenorio? Si lo ponemos en una debida analogía, imaginemos por un momento que las reservas internacionales están como en agua en un tinaco. Le entra por arriba el agua que llega de exportaciones, de transferencias de mexicanos, de inversión extranjera, pero sobre todo de dólares de petróleo, que Pemex le vende al Banco de México. Y también entra agua, ese tinaco, de inversión extranjera de cartera, la que viene a comprar papeles en bolsa y en el mercado de valores. ¿Qué sale por debajo del tinaco? Pago de importaciones, transferencias de capital, reinversiones, digo, perdón, retornos, obviamente, de pago de intereses. Entonces, el nivel del agua ese tinaco va bajando por una menor acumulación en la entrada. Entonces, la baja en nuestras reservas no debería sorprendernos porque ha entrado menos cantidad de dinero a acumulación de reservas. ¿Preocuparnos o ocuparnos con la situación, doctor? Hay que ocuparnos, y quizás quien primero se tiene que ocupar es nuestro banco central que tiene un mandato constitucional de proteger y poder adquisitivo de nuestra moneda. Don Agustín Cárdenas, ahora sí, ya no salió con lo que esperábamos, ¿verdad? Que en la comisión de cambios van a considerar modificar el esquema de subastas de dólares porque pues ya se quemó esa herramienta. Ya habíamos dicho que lo tenía que haber hecho desde hace mucho, ¿no? El Banco de México sabe perfectamente quiénes son esas tesorerías de bancos y de grandes empresas que especulan con nuestra moneda. Y me parece que debería ocurrir una investigación inmediata del tipo de operaciones que llevan a cabo estas grandes empresas. ¿Por qué? Hay que recordar, Eduardo, no hay que tener mala memoria. Hace seis años el propio Banco de México denunció a Comercial Mexicana por andar metido en operaciones de protección de derivados de tipo de cambio cuando ese no es su negocio. Se le sancionó a ese grupo corporativo por andar haciendo operaciones que no corresponden a su actividad sustantiva. Y así están cuando menos 13, 13 de los más fuertes especuladores en el mercado de tipo de cambio. Bueno, ojalá que no nos vayan a salir con que defendieron al peso como un perro, ¿no? Y que mientras el perro que labra no muerde, pues entonces los especuladores siguen haciendo de la suya. Sin lugar a dudas. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco muchísimo estos comentarios y las propuestas que nos haces. Al contrario, para mí, como siempre, es un gusto y la distinción. Como siempre, felicidad. Gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio.